El futuro del futbolista que pertenece a la Liga Deportiva Alajuelense quedó claro este miércoles cuando fue anunciado como refuerzo de los Guerreros del Sur para el Torneo de Apertura 2023. Montenegro llega a préstamo tras un paso por el Punta Arenas FC. El futbolista tiene 22 años, juega como centro delantero, es costarricense con perfil derecho y metro 79 de estatura. La dirigencia generaleña también anunció la llegada del defensor Brandon Bonilla. El futbolista llega a modo de préstamo por los siguientes dos torneos cortos proveniente de Guadalupe, que es el dueño de la ficha. Juega como lateral o volante izquierdo, tiene 26 años, es costarricense, perfil izquierdo y metro 82 de estatura. Sí, es un club que me llamó la atención desde hacía bastante tiempo. Tenía varias opciones, pero esta siempre fue por la que me enfoqué, digamos. Me llama mucho la atención la infraestructura, el estadio, la cancha. Siempre que he venido a jugar acá individualmente me ha ido muy bien. Entonces era un club que me llamaba bastante la atención y gracias a Dios hoy me encuentro acá. Apenas me incorporé ayer, los entrenamientos han sido muy intensos, veo mucha calidad en mis compañeros, me han recibido de la mejor forma posible. Tenía varios amigos acá que ya había compartido equipo con ellos y no muy contento de estar acá y me han recibido de la mejor manera. Se esperaría que se anuncien más refuerzos en las próximas horas.